Con gran molestia por medio de la página en Facebook de esta área protegida en la zona sur del país, se dio a conocer este lamentable hecho. La publicación indica, que increíble, lo que personas sin ningún amor hacia la naturaleza le pueden hacer a un animal silvestre. Anoche personas que estaban acampando dentro del Parque Nacional decidieron maltratar a este caimán, en su propio hogar, en su casa, en su área silvestre, todo porque a estas personas podría arruinarles las vacaciones. Señores y señoras, un área protegida es justamente para eso, para proteger, para cuidar, para conservar y sí, también para el disfrute de todas las personas nacionales como extranjeras, pero respetando las especies que en ellas viven. Esto es inaceptable y es penado por la ley de vida silvestre. Al final hacen un llamado a la población para que se observan fauna a la que le tienen miedo, por favor que se retiren a otro sitio e informen a los funcionarios del parque. ¡Gracias!